Y es que en Cúcuta se avecinan cambios en el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes y de los centros de reacción inmediata de la ciudad. Todo esto con el objetivo de hacerle frente a los delitos y a la criminalidad que se está registrando en varias comunas de la capital norte santandereana. Son cerca de 62 centros de reacción inmediata, los cuales serán intervenidos desde la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cúcuta como respuesta del Gobierno Nacional a las autoridades municipales ante la obra de violencia que se ha registrado en los últimos días. Señor Secretario de Seguridad, Sergio Martínez, con unos importantes proyectos, unas innovaciones fundamentales para mejorar la seguridad y la tranquilidad. Sí, en efecto, nuestros cuadrantes de toda la área metropolitana son 92, 62 del área del municipio de San José de Cúcuta. Tenemos cuadrantes urbanos y rurales de los corregimientos. A cada uno de ellos estamos dando un análisis importante de sus necesidades. Las comunas donde se tomará mayor intervención por parte de las autoridades serán las 6, las 7, la 8, la 9 y la 10, las cuales son las que mayor concurre el delito como el homicidio y por la cual la ciudad figura entre las 50 más violentas. Informarle a la ciudadanía que estamos trabajando de la mano con la autoridad político-administrativa. Los retos de la ciudad cada día aumentan. El tema de migración, el tema de deserción escolar, temas infortunados de la pandemia, el tema de la informalidad, pero estamos un paso adelante. Asimismo, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta indicó que se está suscribiendo un convenio entre el gobierno departamental con el fin de mejorar y optimizar los elementos de seguridad como motocicletas, carros y demás implementos que hoy requiere la fuerza pública en esta zona del país.